Música Estamos en el edificio marcado con el número 450 de la calle Nelson, en el fraccionamiento Providencia, donde hace unos momentos se llevó a cabo un operativo militar. Los soldados entraron tanto a los departamentos como a esta área. El estacionamiento, extraoficialmente se habla de cuatro personas detenidas y se asegura que uno de los inculpados, de los sospechosos, podría ser Nemesio Oseguera. Dos de los detenidos son identificados extraoficialmente como R1 y R2, quienes serían los hermanos Reyes Álvarez, líderes también del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!